Yo gané el Gran Nacional con el caballo a recostir. Yo el café tomo lo con un esgotuques de anís, concretamente 100 millones. Yo apagué la vela a la tarta del mi primer cumpleaños de un soplío y formose el huracán Catrí. Yo en un subo al Pico Riello, agáchase él. Yo soy capaz de sacar todo el agua al Cantábricún una mañana y con un tenedor. Yo encárgome de la seguridad, del ángel de la guarda. Suego yo solo contra la selección alemana de fútbol. Y descalifíqueme, porque valgo por 12. Yo fui campeón del mundo de karate en todas las categorías y el mismo año que hice la primera comunión. L.A.